En la Universidad Nacional de Córdoba han pensado, y por eso ahora la UNC informa a Hernán en este momento, en aunar esfuerzos con los Ministerios de Salud y de Trabajo de la provincia, Facultades de Ciencias Económicas y de Psicología. ¿Cuál es la idea? Defender, acompañar y asistir a la gente que está con trabajo esencial, un servicio gratuito de acompañamiento y orientación virtual sobre condiciones laborales actuales para quienes trabajan exceptuados, exceptuadas de la cuarentena, posibilitando la promoción de la salud y el bienestar al mismo tiempo, que permite despejar inquietudes vinculadas con las condiciones laborales de la población. Todo esto está subido en una plataforma, trabajoesencial.unc.edu.ar, o en la web, www.trabajoesencial.ecu.unc.edu.ar. Allí se pueden hacer diferentes tipos de consultas, hay un formulario que uno puede llenar, podés entrar en la página de la UNC también, o de las Facultades de Ciencias Económicas o de Psicología, podés entrar en la página del Gobierno de la provincia, Ministerios de Salud y de Trabajo, y todo esto sirve, después que llenas ese cuestionario, para que te acompañen. Es un acompañamiento que más que todo tiene que ver con lo psicológico. Y cuando se habla de trabajo esencial, está todo explicado el proyecto, como vemos en imágenes, se está hablando de las personas que no han hecho cuarentena. O sea, trabajadores de la salud, de la seguridad, transportistas, personal de los supermercados, todas las personas que no han tenido la posibilidad de poder desarrollar su actividad normalmente en cuarentena con el home office y tienen que ir a trabajar. Nosotros también, los comunicadores y las comunicadoras, estamos incluidos en ese grupo de personas y está todo allí a disposición, es de acceso libre, gratuito y es virtual. O sea que desde tu celular, cuando necesites este tipo de ayuda, podés requerirla. Bien, Sergio, muchas gracias. No, de nada.